Cuando emprendes, definitivamente no se trata a veces de una resta secreta, pero si hay cosas que tienes que tener muy en cuenta a la hora de emprender y es algo que por supuesto implica riesgo, implica cansancio, implica horas de sueño, implica muchísimo desgaste, pero el hecho de ver concretado tus metas, el hecho de ver tu producto en un punto de venta, el hecho de ver tu marca en una entrevista en la televisión, hace que todo eso valga la pena, pero obviamente para llegar a ese punto implica muchísimos esfuerzos y parte del aprendizaje clave tiene muchísimo que ver con la persistencia. Segundo, no tengas miedo a reinventarte. El hecho de que lances una propuesta innovadora no significa que esa vaya a ser tu propuesta innovadora por toda la vida. Una de las cosas que hace competitiva a una startup y a un emprendedor es su capacidad de adaptarse ante los retos frente a una gran empresa. Walmart para hacer algún cambio tiene que pasar por un sinfín de trámites y burocracia, un emprendedor no, tiene la capacidad de adaptarse inmediatamente a cualquier nivel de cambio, entonces sea adaptable al medio y no tengas miedo de compartir. A veces puede ser mucho más provechoso compartir tu idea con la finalidad de que pueda llegar a convertirse en una empresa que valga miles de millones de pesos, a tener una idea que eres tú nada más y que valga cero pesos, entonces no tengas miedo a compartir tu idea y pues ábrete al mundo de emprender, es algo que vale muchísimo la pena es toda una aventura y disfruta el día a día. Yo creo que a veces uno sueña con el futuro, sueña con el mañana, pero lo más importante es que disfrutas el presente porque es lo que tienes y es lo que tienes que disfrutar a cada paso que des.